A ver, venga, que empezamos. Chicos, ¿cómo lo lleváis? Bien, mal o regular. Venga. Bien, 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 bien. Bien, mal o regular. ¿Os acordáis de dónde nos quedamos el año pasado? El año pasado. Digo el año... ¡Uy! A ver, ¿os acordáis de dónde nos quedamos la semana pasada? Lo que vimos. ¿Sabéis qué empezamos a ver? Casi termina el tema 7. Nada, faltan dos cositas el tema 7, ¿vale? Pero ¿os acordáis de qué iba el tema 7? Del funcionalismo o de las teorías que se caracterizaban por ser funcionalistas, ¿vale? ¿Dónde surgió un funcionalismo? ¿En Estados Unidos o en Europa? En Estados Unidos. Es una corriente típica, típica, típica americana. No es una corriente en sí, porque no tiene un líder ni una doctrina muy estructurada, pero es un conjunto de teorías que se aplican en Estados Unidos, que fieran en torno a... No me interesa tanto cómo se compone la mente, sino las funciones que esa mente relega, ¿vale? Entonces describen todo en base de acción, en un papel activo de la mente, de lo que yo puedo realizar con esa mente y demás. Bien, de ahí se aplicó a la sociedad, se aplicó a todos los campos en los que hay funcionalistas. ¿Quién realiza una definición de lo que puede ser un buen funcionalista o lo que debería ser un funcionalista? Está Ángel, en 1907. Acordaros que... Espera que les digo yo exactamente... Está en la primera, ¿vale? Acordaros que no se trata de una corriente con un líder ni con una doctrina estructurada, pero sí que este señor de aquí, en el año 1907, me definió, me definió, hoy en día, ¿vale? En la provincia de la psicología funcionalista, lo que debe ser común a todos los psicólogos funcionalistas. Pretenden definir la mente en términos de acciones, ¿vale? Ojo, tienen influencia de Darwin y del evolucionismo, ¿bien? Y no establecen un corte entre lo fisiológico y lo psicológico, pero para la distinción de otro y otro es metodológico, ¿vale? Eso, grande rojo, es lo que vimos. Nos quedaba por ver la última parte del tema de los funcionalistas, donde hablamos de la deriva del funcionalismo, ¿vale? ¿Qué va a pasar después de esta corriente? ¿Qué va a pasar después de los funcionalistas en América? ¿Verdad? El conductismo. ¿Qué va a pasar con los modelos que estudiaban la inteligencia animal? Que tendrán un desarrollo posterior, gracias a este señor de aquí, que es Edward Zordal. ¿Qué pasaba con la psicología comparada? Que pretendían saber si los animales tenían un tipo de comportamiento que, inteligente, si había inteligencia animal. Recordad que distinguían tres tipos de comportamientos en los animales. Aquellos que eran productos del instinto, aquellos que eran productos de los hábitos, y aquellos que eran productos de un comportamiento inteligente. Pues ese planteamiento continuará con este señor de aquí, con Zordal, que lo que hace es tratar de estudiar si los gatos son inteligentes. Los encierra en esta especie de cajas, ¿vale? Y les va poniendo trampas para ver si son capaces de encontrar la salida, ¿vale? X quiere saber si esos animales pueden aprender de forma inteligente, o bien aprenden por ensayo y error. De sus múltiples experiencias con las cajas de los gatos, ¿vale? Dice que los gatos tardan cada vez menos tiempo en salir, pero de pedido a que aleatoriamente, ojo, acciona la caja y esta acción era más probable que se repitiese en el futuro. Y explica ese comportamiento animal en función de dos leyes, la ley del efecto y la ley del ejercicio. ¿Qué me dice la ley del efecto y la ley del ejercicio? Ojo, la ley del efecto me dice que si mantengo constante otras condiciones, los movimientos que vayan seguidos de satisfacción se quedarán conectados con las situaciones que se produjeron, de modo que si la situación se repite, serán más probable que dichos comportamientos o movimientos también se repiten. ¿Vale? Primera ley, de Zordal. Segunda ley, de Zordal. Ley del ejercicio. Las asociaciones entre los estímulos y las respuestas se fortalecen con la práctica, con el ejercicio. Estas dos leyes que decía Zordal que se aplicaban al aprendizaje de los gatos, ¿vale? Se aplican a estas dos conductas que nos decían los funcionalistas, y no a esta, a la conducta inteligente. Inteligente. Bien, segunda deriva que daremos después de los funcionalistas y en el ámbito americano. Los conductistas. Esto lo veremos en el tema, creo que es el tema 10, ¿vale? ¿Qué va a pasar con los conductistas? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos después de la corriente funcionalista? Que viene esta corriente que me elimina por completo a la mente, y me dice que todo comportamiento, toda respuesta, está en función de qué? De los estímulos. Entonces, me elimina totalmente esto de aquí, ¿vale? Ya lo veremos más adelante, porque esto se produce en el año 1240, ¿vale? Va a haber un salto de 40 años y demás, ¿vale? Pero estos conductistas me dicen, mi comportamiento, mis respuestas, no depende de lo que haya aquí, sino que depende de lo que hay a mi alrededor, de los estímulos que yo percibo. ¿Por qué tiene auge esta corriente? ¿Por qué es la que se sigue en 1940 en Estados Unidos y demás? Ojo, porque pretende dar respuesta a los errores que se produjeron durante la Primera Guerra Mundial. Si yo puedo justificar mi comportamiento, no conmigo, sino con el ambiente en el que yo me estaba moviendo, y hay una ausencia total de responsabilidad, por eso tuvo tanto auge. Bien, de este tema 7, ¿qué os tenéis que leer? ¿Os tenéis que leer la corriente de la conciencia de William James? ¿Sí? ¿Qué tipo de preguntas os pueden caer? ¿Qué tipo de preguntas como esta? Atención. El funcionalismo fue un producto típicamente americano y autóctono de los Estados Unidos. ¿Es correcta esta afirmación? No, porque siendo un producto americano, tiene algunas de sus raíces intelectuales fuera de Norteamérica, en Europa. Sí, porque aparte de las responsabilidades en los Estados Unidos, todas las influencias que recibió, como el pragmatismo o el evolucionismo, fueron norteamericanas. Sí, porque fue una escuela con un líder y una doctrina sistematizada. Señores, ¿qué pasa con el evolucionismo? El evolucionismo no es típicamente americano. ¿Eh? Entonces, respuesta correcta, la A. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes autores no fue un funcionalista? Tisner, acordaros que tiene unos números en el tema anterior, ¿vale? Atención. Según James, Rowland, Ángel, y a diferencia de lo que su juicio suponía en los estructuralistas, lo psicológico debería definirse en términos de qué? Operaciones, acciones. Acordaros, ¿eh? ¿En qué ámbitos trabajan los psicólogos y funcionalistas norteamericanos? Muy bien, la A. ¿Vale? Venga, por rápido, porque así nos vamos a dar. ¿Cuál de los siguientes autores fue un funcionalista? Mez, muy bien, venga. Este es tu salís. Para Ángel, la psicología, A, debe aportar un punto de vista estructuralista y partido de la existencia de cuerpo y mente como realidades primarias. Es una ciencia cuyo objetivo es la conciencia individual y cuya misión es descubrir las estructuras estáticas de la mente. No es una ciencia con un objetivo predefinido ni que necesariamente tenga que ocuparse solo de la conciencia individual. Ojo, estructuras estáticas, estructuralistas. ¿Veis la diferencia? ¿Veis por qué es correcta la C? Las otras dos opciones ni hablan de algo estático, ¿vale? De componentes. La unidad de funcionalismo la venía dada por su concepción euronista de lo psicológico y por... La B. Muy bien. ¿Veis que bien lo estáis haciendo? Vamos a sacar un invierno. Uno de los conceptos característicos de la teoría de Martin es el de... No os preocupéis, esto lo tenéis que chapar, ¿eh? Ya sabes, selección orgánica. Venga. Ya está, no hay más. ¿Veis? ¿Entendéis este tema? Con esto nos estamos sacando de medio el tema 7. Funcionalismo y psicología comparado. Recordad que el funcionalismo se da principalmente en los Estados Unidos. A finales del siglo... En el 1900, ahora mismo. En el 1907. En el 1907, ¿vale? Oye, ¿qué quiere decir? Que la psicología solo se da en Estados Unidos. ¿Va a haber corrientes europeas contemporáneas a esta de aquí? ¿Qué creéis? La respuesta la tenéis fácil. Sí. ¿Vale? En concreto, por esa misma época y en el ámbito europeo, lo que está en auge, o lo que es pugna, es esta corriente de aquí. El psicólogos. A este señor de aquí, todos lo reconocéis, ¿no? ¿Qué diferencia nos vamos a encontrar con esta corriente y todas las que vimos con anterioridad? Por un lado, no va a ser una corriente que hable de acciones. No va a ser una corriente que nos hable de funciones. Va a ser una corriente que se va a interesar por los contenidos. De tal manera que no es una corriente funcionalista, como hemos visto, que sucedía con los americanos. Ojo, se interesa por los contenidos. Pero no se interesa por los contenidos de la máquina consciente. Hola, Tui. Hola. Hola, acabamos de empezar. No os preocupéis, ¿vale? Apagarme el micrófono que ahora os hago preguntas después. Ahora, perfecto, chicas. ¿Vale? Atención. Os repito a vosotros lo que le estaba diciendo ahora. Vamos a empezar a ver el psicoanálisis. Una corriente que se da más o menos en la misma época en la que surge el funcionalismo en los Estados Unidos. ¿Bien? Vale, perfecto. Se da en la misma época que se da el funcionalismo en los Estados Unidos. ¿Tiene algo en común con ellos? No. Porque los funcionalistas se basan en las funciones, en las acciones que la mente puede realizar. Y el psicoanálisis, y en concreto este señor de aquí, se basa en el contenido de la mente. ¿Bien? Vale, si no se parece a los funcionalistas, ¿se parecerá a la psicología que nos hace Gunt? Tampoco. Porque Gunt se basa en los contenidos que tiene la mente consciente y normal. Recordad que los sujetos experimentales de Gunt, ¿qué eran? Eran los estudiantes de su propio instituto, los estudiantes de la universidad. El psicoanálisis, ¿qué se va a basar? En los contenidos de la mente inconsciente y la mente enferma. ¿Vale? Entonces, ¿qué supondrá de avance el psicoanálisis? Que se va a centrar en estudiar qué le pasa a las personas que tienen un problema psicológico. Y no tanto a aquellos que formaban la élite de las universidades de Berlín y demás, y que no tenían ningún problema. ¿Vale? Bueno, ojo, de Freud, vamos a ver un primer periodo en el que él habla sus teorías al margen del psicoanálisis, y después cómo surge él en 1900 el psicoanálisis así, y una reformulación del psicoanálisis después del año 1920. De tal manera que tendremos como tres periodos en él. El primer periodo de antes del psicoanálisis, que va desde sus inicios como médico hasta el año 1900. ¿Vale? En el año 1900, este señor de aquí publica su obra más importante. ¿Cuál es? Vamos, vamos. Freud. Venga, que sí, que sabemos de Freud, además de que era un poco pirado, los sueños. ¿Vale? Publica la interpretación de los sueños. ¿Vale? Aquí va a dar él su explicación de lo que considera que es el psicoanálisis, y del método que el psicoanálisis debe de seguir. Y en concreto, da su primera explicación de lo que él piensa que se compone la mente. Preconsciente, inconsciente, inconsciente. ¿Vale? ¿Qué va a pasar a partir de 1920? Que hay una reformulación de esta obra de aquí. Y las estructuras de la personalidad o las estructuras de la mente que él definía como consciente, inconsciente y preconsciente, cambian y pasan a ser ello, yo y superyo. ¿Bien? Vale. Primera etapa que vamos a ver. Los inicios de Freud, ¿vale? Y las publicaciones que él hace antes de la interpretación de los sueños. ¿Bien? Vale, ya os estoy dando una idea de la formación que tiene Freud. Freud es médico, ¿vale? Y desarrolla toda su teoría al principio en una sociedad que es la Sociedad de Viena. ¿Vale? Freud, médico que nace en el año 1856 y se junta en Viena con algunos de los artistas, pensadores y más avanzados de la época. ¿Qué pasaba en Viena en ese momento? Que había una estricta realidad, ¿vale? Que en ocasiones no se respetaba de puertas para adentro. ¿Vale? En la apariencia externa había un gran respeto por las normas sociales que no se mantenían los ambientes privados o que se mantenían hasta extremo de producir graves desajustes orgánicos y psicológicos. ¿Vale? Fijaros que esto tiene mucha relación con lo que él dirá luego de los mecanismos de represión, de toda esta historia y demás. Lo está viviendo en sus carnes. Vea muchos artistas y demás que están por una estricta moralidad religiosa teniendo que ocultar sus verdaderos deseos, sus verdaderos sentimientos, sus verdaderos no sé cuál. ¿Bien? ¿Cómo se hace la medicina en esta primera etapa de Freud? Pues se hace una medicina basada en la gran, por decirlo así, en la gran obsesión por la acumulación de los datos. En una gran obsesión por llegar a un diagnóstico, pero que desprecia muchísimo la relación con el paciente y que pretende evitar dos grandes problemas, lo que es el efecto de la transferencia y el efecto de la contratransferencia. O sea, pretende eliminar las expectativas y deseos que el paciente proyecte sobre el analista y las expectativas y deseos que el analista proyecte sobre el presente. Entonces, ¿qué es? Una medicina muy aséptica, muy centrada en resultados y no importante y no centrada tanto en lo que es las manifestaciones, por decirlo así, afectivas o la relación paciente-médico. ¿Vale? En esta primera etapa de Freud, ¿por dónde va purulando él? ¿Qué es lo que va haciendo? Primero, señores, vamos. En el año 1876 hasta el año 1885, trabaja en estos dos laboratorios de aquí, ¿vale? Y en esos dos laboratorios de allí llega la conclusión de que los problemas principales de la mente se deben a déficits anatómicos en el sistema nervioso. De tal manera que si hay un problema psicológico es porque hay un daño funcional en alguna estructura orgánica del sistema nervioso. Esto hasta 1885. ¿Qué pasa en 1885? Que el tío se va a París y descubre los trabajos que está haciendo Charcot en París y de cómo él utiliza la hipnosis para tratar la histeria. ¿Qué es la histeria? ¿O qué era la histeria en ese momento? Es un trastorno mental que no tenía detrás un daño neurológico. No tenía un daño en las estructuras del sistema nervioso. De tal manera que esto se contradice con lo que él venía enseñando hasta el momento. ¿Lo entendemos? Entonces, histeria que se dice, histeria y que caracterizaba a las mujeres porque estaba asociada con los ovarios y con el rútero. ¿Vale? Entonces, en este viaje a París, el tío descubre a Charcot a la hipnosis y la aprende a utilizar. Vuelve a Viena. ¿Vale? Y se inicia en lo que es la práctica clínica. Empieza a tratar a individuos que tienen problemas psicológicos y trata de utilizar la hipnosis, que después la cambiará por otro tipo de tratamiento, que no sea a través de la hipnosis, sino que ahí le llama la cura por palabras. ¿Bien? Por último, en 1889 realiza una estancia de estudios con Berthel, donde dice, ojo, que la diferencia entre una mente normal y una mente anormal ya no es por un daño anatómico, ¿vale? Si no, por diferencias cuantitativas o de grado. ¿Veis cómo va cambiando? Por evolución, antes de, hasta llegar a 1889. Primero, déficit anatómico. Después viaja a París y ve como la gente que tenía un problema psicológico no la estaban tratando por un déficit anatómico, sino a través de la hipnosis. Trata de utilizar la hipnosis, ¿vale? Y llega a la conclusión, en 1889, que la diferencia entre una mente normal y una mente enferma no están estructuras, sino que es una diferencia cuantitativa y que hay una cierta continuidad entre la mente normal y la mente enferma, ¿vale? De esta primera etapa de Freud hay tres tratados, tres escritos o tres libros donde refleja esa idea que tiene él de la psicología. Primer escrito. Proyecto de una psicología para neurólogos en el año 1895 y donde él explica esa continuidad que hay entre la mente enferma y la mente normal y las diferencias que hay entre unas y otras como unas diferencias cuantitativas. En concreto, ¿dónde está? En la energía, ¿vale? De las sinapsis, de las conexiones de las neuronas. Los procesos psíquicos estaban sostenidos por la acción subyacente de las neuronas interconectadas y cargadas de una cantidad de energía determinada. Ante estimulaciones exteriores, las neuronas tendrían a descargarse del excedente energético para reequilibrarse el sistema, mientras que ciertas demandas interiores del organismo se llaman tener un nivel de tensión mínimo. Esto es evitar una inactividad completa. En el caso de la estimulación exterior, la actividad se transmite a los músculos motrices dando lugar al movimiento reflejo, mientras que el de la demanda interior está vinculado a la satisfacción energética, dando lugar a funciones básicas como la respiración, la nutrición y, ojo, aquí ya mete la sexualidad. Entonces, en el año 1895, este tiempo está diciendo que las diferencias entre una mente normal y una mente enferma no son cualitativas, sino son cuantitativas y están en la energía de esas conexiones. ¿Bien? Primera obra que hace Freud antes de la interpretación de los sueños. Segunda obra que hace Freud antes de la interpretación de los sueños. Estudios sobre la histeria. ¿Os acordáis que Freud se había ido a París a estudiar la hipnosis, etcétera y demás, con Charcot, en el año 1885? Pues cuando vuelve, ¿vale? Colabora con este señor para estudiar casos de pacientes histéricas, ¿vale? Y se dedica a recopilar todos los casos que él está siguiendo, ¿vale? Ojo, atención, no os creáis que Freud era muy riguroso. Él pensaba que su método funcionaba porque veía resultados, pero no lo comprobaba, ¿vale? También tenéis ahí en los apuntes el estudio de, no sé qué, o, bueno, un estudio muy famoso de su paciente, de una paciente que tenía. ¿En qué consistía su método? Se llamaba el método de cura por palabras, ¿vale? No utiliza la hipnosis, utiliza este método de aquí. ¿En qué consiste? Yo, como terapeuta, charlo con mi paciente. Y resulta que el origen de sus problemas está en acontecimientos afectivos y dolorosos de importancia que normalmente son los más lejanos en el tiempo y, por eso, los más inaccesibles. Cuando mi paciente me cuenta lo que le está pasando y nada más y tal, se descarga emocionalmente. Abre acción. Y esa descarga le permitía, por decirlo así, curarlo, superarlo, hacía desaparecer los síntomas histéricos y demás. ¿Bien? ¿Veis lo importante que es hablar? ¿Vale? Segundo libro de Freud, antes de la interpretación de los sueños. ¿Cómo curar la histeria? No con la hipnosis, sino con la cura por palabras. ¿Bien? Tercer libro de Freud, antes de la interpretación de los sueños. Ojo, aquí ya habla de la sexualidad infantil y de su famoso complejo de hijo. Habla de la teoría de la seducción. ¿Qué nos dice Freud respecto a la sexualidad infantil? En el desarrollo sexual y malo existen diversas etapas relacionadas con distintas zonas erógenas que están relacionadas con las funciones básicas que yo voy adquiriendo como individuo. Yo tengo la zona erógena, que es la boca, el ano, no sé qué, porque voy teniendo esta serie de funciones, mamar, frecar y orinar. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando yo llego a la adolescencia? Que tengo una zona erógena más que son mis genitales porque tengo una nueva función, que es la reproducción. ¿Sí? Venga, que esto es interesante. En la siguiente diapositiva os va a morar un montón. ¿Vale? Esto, todos estamos de acuerdo. Tengo zonas erógenas a medida que voy adquiriendo una serie de funciones básicas. Cuando llegan a la adolescencia, tengo una zona erógena más que son mis genitales porque tengo una nueva función, que es la reproducción. ¿Cuándo vienen los problemas? Atención. Ojo, las zonas erógenas básicas que yo adquiero de bebé siguen teniendo su importancia, ¿vale? Cuando yo llego a adulto. ¿Por qué? Porque están implicadas en el juego preparatorio amoroso. ¿Cuándo tengo yo el problema? Cuando esas zonas erógenas básicas me dan más satisfacción que las zonas erógenas asociadas a la zona genital. Si tengo más satisfacción por la boca, el ano, no sé cuánto, más que me tengo por la zona genital, lo que tengo es una perversión, como puede ser el fetichismo, el sadismo, la copropia o la homosexualidad. ¿Qué pasa si yo no puedo canalizar mi sexualidad a través de las zonas placenteras que se generan? Síntomas histéricos en lugar de una sexualidad normal. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿Cuándo viene el problema? Pues ya lo vimos en las zonas erógenas primitivas, ¿vale? O básicas, más que en la zona genital, ¿vale? O cuando no consigo satisfacer mi deseo a través de estas zonas erógenas. Entonces, se generan los síntomas histéricos. ¿Cómo? Si solo se encuentran las sexualidades. Sí, sí, sí. ¿Otros problemas que puedas tener? Todo lo deriva a partir de aquí, pero ahora os explicaré por qué, ¿vale? Vamos a ver. ¿Por qué todo lo deriva él en la sexualidad? Pero eso os lo explico después con calma, ¿vale? Freud nos habla, y eso lo veréis a continuación, está muy en la época. En la época, ¿qué se veía? Se veía a Darwin, a los instintos y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué llegaremos a la conclusión con Freud? Que hay muchísimos instintos, que ellos llaman instintos primitivos, que no pueden ser propuestos, porque el instinto a sobrevivir no lo puedes postergar. El instinto para comer no lo puedes postergar. Entonces, todo lo asocia a problemas con los instintos sexuales, porque él dice que los instintos sexuales son los únicos que el individuo puede posponer sin que aplique su destrucción. Por eso asocia que todos los problemas son así, ¿vale? Bueno, ¿lo entendéis? Zonas erógenas primarias, zonas erógenas secundarias, ¿dónde vienen los problemas? Cuando yo, ojo, le doy más importancia a mis zonas erógenas primarias en lugar de la zona genital, perversión, o cuando yo no puedo satisfacer mis necesidades, como te encanta este tema, mis necesidades, a través de las zonas erógenas oculturas enteras, entonces tengo los síntomas secundarias. ¿Cómo surge lo del complejo de Electra, complejo de Dipo, todo y demás? ¿Quién me describe lo que es el complejo de Dipo? Que esto seguro que os encanta. Un hijo que está, se supone que está enamorado de su madre. ¿Un hijo que está enamorado de su madre o una hija que está enamorada de su padre? Ese es el de Letra. Ese es el de Letra. Vamos a ver. Pichipichá. ¿Vale? Complejo de Dipo. ¿Cómo lo describe Freud en esta primera etapa? El niño desea inconscientemente a la madre y alberga sentimientos de odio y muerte hacia su padre. Quiero a mi madre, odio a mi padre, pero al mismo tiempo tengo miedo de que mi padre se entere de mi deseo hacia mi madre y me castre. ¿Vale? Este complejo permanece en estado de latencia hacia la pubertad cuando se revive, pero dirigido hacia un objeto adecuado, o sea, una mujer que me recuerda a mi madre. Entonces, el complejo de Dipo en los chicos, ¿cuándo se soluciona? Cuando yo me caso o me emparejo, lo que sea, con la representación que es mi madre, que es la que yo deseo. ¿Bien? ¿Qué pasa en las chicas? Ojo, que esto tiene, esto os va a encantar. Yo resulta que como chica envidio el pene de mi padre o de mi hermano, ¿vale? Porque yo lo veo en ellos, pero no lo tengo yo. Entonces, lo vivencio como una castración. Si en los hombres el complejo de Dipo se soluciona cuando yo me caso con una mujer, ¿qué pasa en las mujeres? ¿Cuándo se soluciona? ¿Cuándo me caso con otra mujer? No, cuando yo como mujer alumbro a un varón. Ah, 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 a una entra, ¿no? No, 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 no. Complejo de Dipo no solucionado, ¿vale? Entonces, ¿cuándo me soluciono yo como mujer? O sea, esto no os tengo que contar de coña, ¿sabes? Porque es que como me lo tomo en serio no doy este tema, ¿sabes? ¿Cuándo me soluciono yo mi complejo de Dipo no resuelto? Ya no cuando envidio el pene de mi padre, ya no cuando envidio el pene de mi hermano, sino cuando tengo mi propio pene a través de mi hijo. ¿Veis? ¿Vale? ¿Lo entendemos? Entonces, primera etapa de Freud, primera etapa antes de que él publique la interpretación de los sueños. ¿Y qué hace? Hace explicando lo que él considera que es una enfermedad mental, que no es por un problema anatómico, sino que hay una diferencia cuantitativa entre la mente normal y la mente enferma, lo que él cree que es la histeria y cómo se tiene que tratar, ¿vale? A través de la cura por palabras. Y su primera teoría de lo que es la seducción. ¿Bien? ¿Tú y cómo lo lleváis? ¿Qué tal va vuestra envidia por el pene masculino y todas estas historias? ¿Lo lleváis bien? Vale, pues nada. Si veis que tenéis un complejo de Dipo no resuelto, ahora lo podemos ver entre todos. ¿Vale? Cada palito. Vale. Segunda gran etapa de Freud. La que va, ¿vale? Desde que publica la interpretación de los sueños en el año 1900 hasta que hace una interpretación de ella en el año 1920. ¿Vale? Os dije yo que había una tendencia generalizada en el momento a volver a los instintos, volver a lo primitivo y lo demás. Esta tendencia generalizada no se da solo en la psicología. Ojo, es una corriente, por decirlo así, que estaba de moda. ¿Vale? Buscan las causas explicativas de la condición humana en sus orígenes más antiguos, primarios y profundos. Y esto pasa en la pintura, en las ciencias naturales y en la psicología. Si hay una vuelta a explicar el comportamiento en función de lo más primitivo y de lo más instintivo, Freud no era el único que hacía esa explicación en base a los instintos, sino que hubo psicólogos antes que él que hablaban bien de la sexualidad humana, bien de lo instintivo del ser humano y demás. ¿Vale? Estos en concreto. Vamos, 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 vamos. ¿Vale? Janet, Kraft, Ebbing y Wilhelm, Fliess. Estos fueron contemporáneos o antes de Freud y ellos ya nos hablan de inconsciente, ya nos hablan de instintos. ¿Vale? Janet maneja una concepción dinámica de inconsciente y plantea el principio de automatismo psicológico, según el cual la mente actúa en ocasiones bajo control de asociaciones subyacentes y automáticas. Pa, pa, pa. Kraft, Ebbing, concibe el impulso sexual, ojo, al mismo tiempo que el impulso moral y religioso, y responsable de las más altas creaciones y metas humanas. Y este señor ya nos habla de una sexualidad infantil. Entonces, la idea de explicar el comportamiento humano basado en lo más instintivo y en lo más primitivo, no sólo era el Freud, era algo que estaba como flotando en el ambiente, y que se correspondía mucho, pues con los estudios de Darwin, de volver a lo arcaico y a lo primitivo. ¿Vale? ¿Qué fue lo que supo hacer Freud? Explicarlo todo partiendo de un instinto muy sencillo, que era el instinto sexual o la libido. Y con eso le explicaba todo. Los síntomas histéricos, las perversiones, las neurosis, todo eso se basaba en esto de aquí. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque me dice que el instinto sexual es el único instinto que puede permanecer insatisfecho sin que por ello el organismo corra a pedido de muerte. E incluso si no se libera a través de la reproducción, puede transformarse e impulsar otras acciones humanas. Bien hablaba de otras acciones humanas como obras de arte, que también eran responsables o eran consecuencias de este impulso sexual no satisfecho. ¿Bien? Entonces, ¿qué explicación le da Freud y por qué le da tanta difusión? Porque todo lo que es bello y lo que no es bello, lo que es sano y lo que no es neurótico, me lo basa en el instinto sexual. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sigo? Vale. Os hablo yo de que en esta etapa intermedia de Freud hay una gran obra de él, que es... Vamos, vamos, vamos. La interpretación de los sueños, ¿vale? En esta obra de Freud principal del año 1900, él me estructura la mente en tres partes, que llaman consciente, pre-consciente e inconsciente. Bien, esto sí que os suena. ¿Dónde estarán los deseos más primitivos, los que no pueden ser satisfechas, los que no tal, los que pi-pi-pi-pi, pam-pam-pam? Aquí, aquí ya tengo yo los impulsos, las no sé cuántos, todo lo que es moral y socialmente inaceptable. En el inconsciente. Evidentemente, si esto es moral y socialmente inaceptable, no puede surgir a la esfera consciente, sino que tiene que ser censurado. Si algunas de estas ideas moralmente inadecuadas y demás consiguen salir del inconsciente, pasan al pre-consciente. No pasan directamente al consciente, ¿vale? Pasan al pre-consciente. ¿Dónde? En la luna, si pueden ser satisfechos o no. Y si no pueden ser satisfechos, vuélvenlo a mi consciente. No se dice que se trata de un inconsciente que se mueve, que es dinámico. Bien. Esas ideas censuradas que están en el inconsciente, si nunca llegan a pasar directamente a la esfera consciente, de lo que se van, del inconsciente al pre-consciente, son censurados, vueltas para arriba, vueltas para abajo y demás, ¿cuándo puedo saber cómo son? ¿Cuándo puedo saber en qué consisten? Porque las puedo observar a través de los sueños, a través de los estados alucinatorios y de los napsos y los síntomas neuróticos. ¿Por qué lo puedo ver en estos estados de aquí? Porque es cuando la censura falla y deja, ¿vale?, que salgan. ¿Cuál es el método para exceder a esos contenidos inconscientes? ¿Cuál es la asociación libre? ¿Bien? Entonces, en esta primera etapa de Freud, en esta etapa de la interpretación de los sueños, él me dice que la mente humana está compuesta de inconsciente, inconsciente y consciente. ¿Vale? Lo más deseo impuro y socialmente inalcanzable o socialmente reprobable, está en la esfera inconsciente, pugnando por salir, luchando por salir, luchando por llegar a ser consciente. ¿Vale? ¿Qué pasa que hay entre el inconsciente y el consciente? Está la censura evitando que esos contenidos instintos, arcaicos y demás, surjan para arriba. ¿Vale? Si surgen, si la censura los deja pasar, no los deja pasar directamente al consciente, sino lo que los acumula en el pre-consciente, viendo a ver si hay algún momento en el que sea adecuado que puedan ser satisfechos. Si nunca llegan a ser conscientes, ¿cómo puedo estudiarlos yo? A través, ojo, de los sueños, los rasgos lingales, los síntomas neuróticos y demás. ¿Y cuál es el método? El de la asociación libre. ¿Bien? Vale, seguimos a lo siguiente. Os voy a pasar una diapositiva, porque eso no os la dejo para... un poco para que vosotros lo sepáis. La interpretación que hace él de la historia del arte de la religión. ¿Vale? Esto, en el 1900, esto es la interpretación de los sueños. ¿Qué va a pasar desde el 1920? Uy, espera, perdón. ¿Qué va a pasar desde el 1920 a 1939? Que hay, ojo, una revisión... Freud hace una revisión de sus propias teorías. Y Freud hace una revisión, tanto de las estructuras de la personalidad que nos acabo de decir, como de los instintos que mueven al individuo. ¿Qué pasaba con los instintos que movían al individuo en la primera etapa de Freud, en la etapa de la interpretación de los sueños? Que para él eran simplemente dos. Los instintos de conservación y los instintos sexuales. Los instintos de conservación estaban dirigidos a preservar la vida del organismo, mientras que los sexuales los impulsaron al sujeto a reproducirse. ¿Qué va a pasar a partir de 1920, que Freud nos habla de dos instintos? Los instintos de vida y los instintos de muerte. Eros y Tánatas. Los instintos de vida incluyen los instintos anteriores, mientras que los instintos de Tánatas solo son los impulsos de muerte. ¿Tú, y qué tal lo lleváis? ¿Hacisteis alguna aclaración? ¿Vais bien? Vale, entonces, ¿cómo se van a comportar esos instintos? ¿Qué explicaciones voy a tener en función de Eros y Tánatas? Voy a tener una nueva explicación de lo que es el comportamiento agresivo. ¿Vale? Porque Freud me dice que la finalidad de todo ser humano, o de todo cuerpo, ¿vale? Es la muerte. ¿Por qué? Porque es el único momento en el que el organismo descansa, en que no hay una punta por los impulsos, ¿vale? Cuando llegando al estado inorgánico originario, se deshace de toda posibilidad de excitabilidad y de tensión energética. De tal manera que en la muerte, el individuo es el único momento en el que puede satisfacer sus impulsos, o en el que esos impulsos no lo mueren, ¿vale? Bueno, esos impulsos de muerte hacia la propia persona, si yo los desvío hacia los demás, o hacia otro objeto distinto al objeto principal que soy yo, darán origen a la conducta agresiva. Bien, estáis un poco ahí, fliparos con este erosita, gato y demás. ¿Lo entendéis? Tenéis que interpretar un poco la teoría de Freud, a medida que a él le van pasando las cosas, ¿vale? Tened en cuenta que después, bueno, a más de muchas cosas, Freud en 1896 se sometió a un psicoanálisis, después tuvo un cáncer de mandíbula, con mucho dolor y demás. Entonces, esta teoría del principio del cáncer y los instintos de vida y los instintos de muerte, reflejan también mucho su vivencia personal. Está al final de su etapa, él está viviendo en Londres, imaginaos lo que es un cáncer de mandíbula en ese momento. Entonces, todo le hace replanteándose, ya no todo gira en torno a los instintos sexuales, ya habla de otro tipo de instintos, los instintos de vida y los instintos de muerte, ¿vale? Para que un poco os situéis. Entonces, en estos nuevos instintos de vida y en estos nuevos instintos de muerte, él interpreta lo que es la conducta agresiva del individuo. La finalidad del individuo es, por decirlo así, matarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es la única manera, en un único momento, aunque ese individuo descansa. ¿Cuándo dirijo yo esa agresividad hacia los demás? ¿Cómo explico esa conducta agresiva? Pues, hacia un objetivo, hacia un objeto, hacia una cosa, que no es el originario, que soy yo. ¿Vale? ¿Cómo concebía él antes la agresión? Como la frustración por la imposibilidad de satisfacer una necesidad. Bien, os digo yo que a partir de 1920, voy corriendo que si no me da tiempo, hay una reformulación de las teorías de la personalidad. Ahora, ya no habla de pre-consciente, de inconsciente y de consciente. Ahora habla de ello, yo y super-yo. De estas tres instancias de ello, yo y super-yo, hay dos que son inconscientes. Que son el ello y el super-yo. Y el único que es consciente y ajustado a la realidad es el yo. Ahora ya lo veo. ¿Vale? Estas tres instancias, yo, ello y super-yo, si en estado normal, actúan de manera coordinadas. Cuando se descoordinan, es cuando hay problemas. ¿Vale? El inconsciente anterior de Freud. Este de ello. ¿Vale? Para controlar ese inconsciente, se crean dos instancias superiores, que son el yo y el super-yo. Por ejemplo, el yo es el que tiene el principio de realidad. Distingue los deseos internos y el momento actual en el que está el individuo. ¿Vale? Y me dice si puedo descargar esos deseos internos o no. ¿Vale? Ojo, el super-yo sigue siendo inconsciente, al igual que el ello. Pero son las normas y códigos morales que la sociedad tiene por ideales y que yo tengo interiorizados a través de la educación, por ejemplo, que recibo de mis padres. ¿Qué va a pasar después de Freud? ¿Qué dirán sus seguidores? Que sí, que no, que tenía razón, que no tenía razón, que estaba chalado, que no estaba chalado. Pero, ojo, una nueva disciplina, la hermenéutica. Hermenéutica entendida, tiqui, 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 por el significado oculto que hay detrás de los textos, que hay detrás de lo que aparece a simple vista. Ahora, ¿qué nos dice ese señor de aquí? La cara. El psicoanálisis tiene que ver ante todo con el sentido de la palabra, resultando irrelevante plantearse incluso, si es uno o no, paciencia al uso. ¿Vale? ¿En qué se centra la hermenéutica? En la interpretación de los textos, en lo que hay detrás de lo que se quiere decir y lo que no. Esto os lo digo, no os lo digo, no os lo digo, no os lo digo. Bueno, voy rápido de vuestra hermenéutica. Continuadores de Freud. Que terminan diciendo todo lo contrario a lo que decía Freud. Y habla. ¿Vale? Descarta, ojo, la hipnosis como método terapéutico para utilizar la suficiencia libre de palabras. Toda vida emocional del sujeto no puede reducirse a las energías sexuales, con lo cual están contradiciendo a todo lo que decía Freud. ¿Vale? Las tendencias y fieles de la acción humana pueden provenir de múltiples fuentes. Y las fuentes pueden ser arquetipos, arreglados, inconscientes y demás. ¿Qué hago? ¿Sigo o os lo dejo para la siguiente vez? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Eh? ¿Qué hago ahora? Objeto de estudio, mente. Objeto de estudio, mente, pero ojo, mente inconsciente y mente enferma, que es lo que le diferencia con Gunt. ¿Vale? ¿En qué lo explica todo? En instintos, en impulsos, que son satisfechos, no son satisfechos, etcétera y demás. Y recordar en él las tres etapas diferenciadas. Sus escritos son antes de la interpretación de los sueños, su interpretación de los sueños, donde él habla de su primera estructura de la personalidad fotótica y una reformulación de esa teoría de la personalidad a partir de 1920 a 1939. Y entonces, la semana que viene, retomo con lo que pasa después de eso. ¿Vale? ¡Feliz! Bueno.